Hola a todos, queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Llegaron nuevas noticias de Tugba Buyukustun y Eni Inakiurek. Tugba Buyukustun, una de las actrices más populares de Turquía, ha dejado recientemente su huella en la agenda de las revistas con las decisiones que tomó en relación con cuestiones de su vida privada. Especialmente su relación con Eni Inakiurek y sus esfuerzos por apoyar a su pareja atrajeron la atención de la prensa y los fanáticos. Aquí está la maravillosa decisión de Tugba Buyukustun y su reacción a las preguntas de Eni Inakiurek. La decisión de Tugba Buyukustun, nuevos pasos orientados a la carrera. Tugba Buyukustun, que recientemente se ha hecho un nombre con sus proyectos y su exitosa carrera, decidió centrarse en su carrera para hacer frente a los problemas de su vida privada. La representante de la actriz anunció en su comunicado que Tugba Buyukustun se prepara para regresar a las pantallas con nuevos proyectos en el próximo periodo. Durante los días difíciles de Eni Inakiurek, pidió apoyo a Tugba Buyukustun. Eni Inakiurek, que tenía problemas en su vida privada, pidió apoyo a Tugba Buyukustun. Sin embargo, la decisión de Tugba Buyukustun de centrarse en su carrera también se reflejó en su relación, y los vientos fríos entre ellos también atrajeron la atención de los medios. Alegaciones de separación y silencio. La relación de Tugba Buyukustun y Eni Inakiurek. La decisión de Tugba Buyukustun de continuar su carrera provocó acusaciones de separación. Sin embargo, dado que la pareja aún no ha hecho una declaración oficial, los fanáticos y la prensa continúan especulando sobre las acusaciones de separación. Conmocionadas redes sociales. Los fanáticos se reunieron en las redes sociales para apoyar a la pareja. La decisión de Tugba Buyukustun de centrarse en su carrera resonó mucho en las redes sociales. Al mismo tiempo, los fanáticos compartieron mensajes de apoyo y felicitaciones al actor, y los mensajes de apoyo a Eni Inakiurek también se difundieron rápidamente en las redes sociales. La partida de Tugba Buyukustun. Mi carrera es una prioridad para mí. La declaración de Tugba Buyukustun a la prensa causó sensación. Estaríamos encantados de que pudieras compartir con nosotros lo que piensas sobre tu amante. Adiós.